¿Cómo estás? Bienvenido a Archivist Academy. Te traigo un plugin muy interesante y estoy haciendo este tutorial porque una persona que necesitaba un modelo 3D, yo compartí un modelo 3D y se ve que esta persona tiene una versión de SketchUp anterior a la que yo guardé el modelo. Supongamos que yo lo guardé en versión 2020 y esta persona tiene 2019, 2018, no lo sé. Y por supuesto, si tiene una versión más antigua de SketchUp que la mía, no va a poder abrir el modelo. Es muy sencillo. Yo acá tengo esta Ford 450 que está modificada por mí y voy a tratar de abrirla. Yo tengo dos SketchUp instalados en mi PC. Tengo 2019 y 2020. Esta Ford 450 la tengo guardada con versión 2020. Pero yo en mi PC cuando abro SketchUp de forma predeterminada siempre lo tengo para que se abra con la versión 2019. Entonces te voy a mostrar porque a vos muchas veces te ha pasado que vas a abrir un modelo y te aparece este cartelito. Vamos a hacer clic sobre el modelo 3D. Vamos a guardar que comience a abrirse. Fíjate. This file was created a new version of SketchUp. Bien. Yo lo tengo en inglés. Este archivo fue creado en una nueva versión de SketchUp. Usted tiene la versión 2019. Dice, usted necesita la versión 2020. Por favor, visite SketchUp.com para actualizar, para tener la última versión de SketchUp. Bien. Y hasta ahí más de eso no va a pasar. Cuando vos vas a dar a aceptar, listo. Ya está. No lo pudiste abrir. Bien. Ahora, ahora, vamos a abrir en el escrito, vamos a abrir SketchUp 2019. Bien. Acá, fíjate que tengo el iconito en acceso de inicio de SketchUp 2019. El plugin del que te estoy hablando, te dejo el enlace acá abajo en las descripciones del video para que lo puedas descargar. El plugin lo vas a descargar sin acortadores, sin propaganda, sin publicidad, sin nada. Está directamente el link de descarga de mi nube personal. Bien. Yo voy a abrir SketchUp 2019. Bueno, nosotros abrimos. Yo acá ya abrí mi SketchUp 2019. Fíjate. SketchUp 2019. Bien. Perfecto. Una vez que ya lo abrí, yo tengo el plugin instalado, que lo vas a instalar de la siguiente manera. Una vez que descargas el plugin, la manera de instalar los plugins es irte a Ventanas o Window, Extensiones, Ventana, me refiero a Ventana acá en SketchUp. Bien. Ventana, Extension Manager o Administrador de Extensiones. Instalar Extensión. Y vas a buscar tu extensión. Bien. Y vas a hacer clic en la extensión y la instalas y listo. Bien. Una vez tenés instalada la extensión, lo que vas a hacer, si no te aparece el menú, vas a reiniciar SketchUp. Y una vez que reinicie SketchUp, ya te tiene que aparecer. Vamos a ir acá a File o Archivo. La primera opción. Y fíjate que nos aparece, ahora nos aparece este menú que antes no nos aparecía. Antes nos aparecía nuevo, nuevo desde template, open, cualquiera, open, abrir cualquier documento SketchUp dentro de todo compatible con esta versión que estoy utilizando. Pero ahora nos aparece un menú que dice open new version. Bien. O abrir nueva versión. Hacemos clic en open new version y nos va a decir qué versión queremos abrir. En este caso voy a agarrar y voy a elegir for 450, que es la que no nos permite abrir. Bien. Me va a automáticamente que hago clic en el archivo que quiero abrir. Me va a decir dónde lo quiero guardar. Y fíjate que ya me lo renombra con for 450 su 219. O sea que vas a tener guardado acá en este mismo lugar que tenés la 450 versión 2020. Vas a tener este nuevo archivo que dice for 450 entre paréntesis su 219. Voy a poner aceptar y va a comenzar el proceso de abrirme ese archivo. Bien. ¿Qué está haciendo SketchUp en este momento? En este momento está abriéndome el archivo abriéndome el archivo de la versión más nueva que tengo de SketchUp, pero a la vez está guardando este archivo que yo estoy abriendo. Lo está guardando ya de entrada en esa carpeta. Entonces voy a poder abrir cualquier tipo de archivo. Creo que trabaja hasta las últimas versiones de SketchUp. Bien. Creo que trabaja hasta las últimas versiones de SketchUp. Tendrías que entrar en la página de Open New Version Plugin para SketchUp y fijarte hasta cuándo, hasta cuándo es que está, que permite abrir Plugin. Por supuesto no creo que esté funcionando para versiones. Si vos por ejemplo tenés SketchUp SketchUp X y querés abrir un SketchUp 2023, no sé si te lo va a permitir. Bien. Fíjate, acá me abrió mi camioneta. Yo te voy a mostrar la camioneta esta. ¿Ves? Es una Ford 450. ¿Ves? De mis coches personales. Bien. Para que vos veas, lo puse así sin color para que vos veas el modelado del motor. ¿Ves? Acá tenemos el motor de la 450. Fíjate el modelado del motor. ¿Ves? Para que vos veas la calidad que tienen mis modelos 3D. ¿Ves? Miramos el interior. Fíjate, modelado del interior. Bien. Modelado del interior. ¿Ves? Totalmente modelado. Fíjate los detalles. Fíjate los detalles. Bien. Esta es una de los tantos modelos que tengo yo en modelos 3D. Bien. ¿Cuánto pesa? Vos decís, sí Guillermo, pero ese modelo de 3D, tu computadora nomás abre esos modelos. No. Yo te voy a mostrar cuánto pesa este modelo. Clic derecho, propiedades. 300 MB pesa. 300 MB pesa. 300 MB pesa el modelo. Bien. No pesa absolutamente nada. Bien. Así que bueno. Acá te dejo el enlace para que descargues el plugin este Enero. Open New Version. Así. Open New Version. Lo descargas, lo instalas, seguís la clase y contame acá abajo en los comentarios qué te parece este plugin y si te fue de ayuda esta clase. Bien. Suscribite para no perderte nada del contenido de este canal. Bien. Te mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima clase.